Van a escuchar un poco de lo que tiene que decir mi grupo, no por qué. Por este lado de acá, tenemos una salida hasta la ciudad, que se puede ver claramente por ahí. Y ya llegaron las mascarillas que estabas esperando. En variedad de colores y con logos personalizados. Mascarillas con sistema antifluido. Protégete y protege a tu familia. Hey mis amigos de YouTube. ¿Cómo andamos hoy? Bueno, hoy me estoy dirigiendo a acampar en una ex fábrica. La idea es que pueda pasar la noche ahí, ¿no? Acá traigo mi sleeping. Ah, esta es la nueva mascarilla por acaso. Se preguntarán. Es lo que estamos ofreciendo hoy por hoy en el canal. He sacado estas mascarillas que son antifluido. No va a entrar ni salir el agua. Y bueno, hay en varios modelos. Así que si gustan este, pues... Me lo dejan saber gente, ¿eh? Bueno, así está la tarde. Así está la tarde, mis amigos. Hoy... Tenemos camping de noche. Me voy a quedar solo. Voy a probarme a mí mismo. Voy a ver si es que encuentro al duende... En la... En esta fábrica, amigos. Así que... A darle, bienvenidos. Bueno, bueno, mis amigos. Miren, ya... Ya son... 18.45. Ya va para las 7, ¿no? Y por aquí... Ya esto... Esto es hora mala. Esto es algo... Que ya no es tan bueno. Este lugar, ¿no? Estoy dentro... De este bosque, como les digo. Camino a la fábrica. A la fábrica abandonada. Y bueno, vamos a ver... Que captamos esta noche. Miren como está la tarde ya poniéndose. Bueno, vamos a ver. Ya. Bueno, amigos. Ya estamos aquí en... La fábrica. Van a ser las 7 de la noche. Y bueno, por ahí... Dentro del... Dentro del bosque... Se ve claramente... Se ve claramente... Como prendían los cigarrillos, ¿no? Me imagino que... Hay personas que están aquí... En el bosque. Dentro de ese bosque... Están... Están ahí fumando, ¿no? Bueno, gente. Ahora la idea... La idea es ver... ¿Cuál es la posibilidad de pasar aquí la noche? En este lugar que... Se escucha... Se escucha el duende... Que se dice que hay criaturas... Míticas... Bueno, mi gente. Eso es lo que... Eso es lo que he venido acá a este lugar. Miren que ya... La montaña se ve así. Esto era... Esa cisterna de cielo abierto. Que ustedes habían comentado, ¿no? Y bueno... Eso tenemos por ese lado. La entrada estaría... Por acá... Vine a explorar... También... Lugares que no se puede... O no se alcanza a ver. Se ve un poco... Tétrico esto. Recuerden que ya es... Ya es de noche este lugar, ¿no? Y bueno... Esa parte allá todavía está un poco de explorar. Pero bueno... ¿Qué me dicen? A esta hora como estamos, ¿eh? Voy a sacar la linterna. Para... Para como un poco... Alumbrar este lugar, ¿no? Este es lo que les digo... Que he vuelto a este lugar en la noche. Ya es de noche y... ¿Qué quiero ver? Quiero ver en realidad qué hay... A esta hora. O un poco más noche. O así pasó la noche aquí. Como les dije, traje en el Flippy. Y... Y bueno... Ahora me toca explorar todos los lugares que ustedes no conocen. Vamos a ver cómo nos va esta noche, mi gente, mis amigos. Bueno... A darle, ¿eh? Inexplicablemente y sin ningún motivo aparente, se comienzan a escuchar como gritos de lamentos. No por algo lo conocen como el infierno o infiernillo. Si logras escuchar bien... Podrás escuchar como miles de almas piden auxilio. Escúchalo atentamente... Y dime tú, ¿qué opinas? Bueno, gente... Son las 7 de la noche. Y voy a empezar la grabación, ¿eh? En este lugar de aquí, ¿no? Este lugar de aquí, gente... Lo voy a dirigir hacia el horno. O hacia los hornos, ¿eh? Voy a ingresar por aquí, que es a donde yo... A donde no he venido. Pero... Voy a ver este lugar, gente. Miren. Las estructuras lucen así a esta hora. Eh... Bueno, quisiera grabar para tratar el silencio. Para ver qué se puede captar... En esta noche. Si ustedes no me escuchan a hablar un poco. Es porque quiero que justamente se escuche... Lo que la cámara parte, ¿eh? Así que voy a hacer lo más silencio posible. Voy a tratar de apagar el interno. ¿Verdad? 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 A ver, es que podemos escuchar a la gente. Miren como se luce la silueta de aquella montaña, y que luce es algo un poco aterradora, de cierta manera de decir, Miren, estas son estructuras que están llenas de maleza, que va a ser imposible, o que pueda yo ir hasta el otro lado, porque está, es demasiado, aquí hay un tipo, ¿qué sería? Aquí hay una banqueta, un sifón, no sé, pero noten, eso está lleno de mucha maleza, imposible ir por ahí, gente. Ahora, vamos a, vamos a ir hacia la parte de las formas. Vamos a comenzar a este piano. y esta es la parte de los hornos 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 y acá tengo 4 hornos y esta es la parte de los 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 hornos Bueno gente, verán, sucede esto, a mí con gusto, saben que me gusta un poco arriesgarlo, pero también es como que me estoy arriesgando mucho, nos están siguiendo, porque digo nos están, porque estoy acompañado con un pequeño equipo, pero igual nos están siguiendo, es la persona que está fumando droga, ahorita está en un horno, pero hay personas que se están drogando y están como que queriendo bajar hasta donde estamos, donde estoy grabando, y bueno, por ese lado como que no voy a poder realizar la grabación gente, porque como les digo, están ahí, están queriendo bajar. Voy a hacer un poco de silencio en este túnel para poder captar algo. ¿Cómo les digo? Miren, vean, o sea, quiero grabar yo, quiero, quiero quedarme en la noche, pero el peligro es inminente gente, no sé, creo que no vinimos preparados igual, no tenemos con qué defendernos, más que, ustedes conocen una linterna que yo tengo de voltios nada más, aquí vemos que guarda miel o recoleta, esta es la casa de un perro, pero no hay nadie ahí. Bueno, amigos, voy a salir por aquí, estoy en la fábrica, en la noche donde dicen que se escuche el duende, pero más que duendes hay un peligro de los vivos, de las personas que están acá, de las personas que vienen y se drogan, y pueden estar armados, no queremos, no quiero arriesgar a mi grupo, las personas que me acompañan, no quiero, van a escuchar un poco de lo que tiene que decir mi grupo, no por qué. Miren, por este lado de acá, tenemos una salida hasta la ciudad, que se puede ver claramente por ahí, y, y bueno. Sigo en este horno, no sé, déjenmelo. ¿Qué escuchan ustedes? Voy a pagar la linterna. Bueno, eso es lo que se ve así. Así es el suelo, gente. Muy escombros. Voy a seguir. Hacia adelante. Acá hay otra salida. Estoy solo ahorita en este, en este horno, porque mi equipo, mi equipo está esperándome afuera. ¿Por qué no quieren arriesgarse a ir hasta acá? ¿No? Está salido por aquí. Mi hija, ahorita. Vamos. Esto se ve así, ¿no? Afuera de la suela. Pero. Acá adentro. Está así. Voy a, voy a darme la vuelta por este lado de acá. Para que ustedes vean. El cielo está estrellado. No se puede ver bien. Pero. Es lo que les puedo mostrar, amigos. Por el momento, ¿no? No queremos. Arriesgarnos, como les digo, mucho. No estoy solo. Y la prioridad es la seguridad de mi equipo que está acá. Esa es la prioridad. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo vine acompañado de ti, Yurian. Y bueno, vengo con un pequeño equipo. La idea mía, tú sabes que era grabar aquí de noche, ¿verdad? Así es. Estábamos preparados incluso para acampar, pero. Coméntanos, ¿por qué crees que no podemos? Más que por las entidades que se escuchan aquí y se ven, más por la gente mala que está aquí, hay gente drogándose, obviamente están armados y está un poco complicado. Así que, preferiblemente, pues, vamos a grabar lo que tenemos que grabar y nos vamos a la casa porque está un poco peligroso. Tenemos un montón de gente que nos están viendo en este momento. Pero, lastimosamente tenemos que dejar ahí las cosas. Así es. Miren, yo les dije, chicos, vine con un sleeping. Pero, ¿qué les digo? O sea, todo para hacer unas buenas grabaciones en la noche. La noche incluso acompaña. Tenemos una luna bonita por acá. Pero, mi gente. Hay que salvo a guardar la integridad física, como me dice mi equipo, por acá. Antes de poder hacer una grabación. Porque, eh, ustedes saben que yo no les temo a los muertos y yo he hecho cosas que ustedes han visto en mi canal. Yo quería captar cosas así raras, cosas paranormales que dicen que acá se escucha mucho el duende. Pero tenemos gente que se está drogando y poco a poco está bajando hacia donde nosotros estamos. Nosotros bajamos por el bosque y como ustedes vieron, entramos por el bosque. Pero no vamos a poder regresar por ahí porque ellos están esperándonos por ahí. Así que tenemos que buscar una salida diferente para poder salir de aquí, amigos. Me hubiera encantado pasar una noche aquí. Vine, como les dije, preparado. Es más, yo les pedí a mi equipo que me acompañen hasta unas horas nada más. Y ahí ellos regresaban. Y me iba a quedar loca, gente, pero, pero les digo, o sea, no se va a poder. O sea, no sé si podamos grabar parte de lo que escucha o personas que están ahí fumando. No sabemos si están armadas, si no están armadas. Pero bueno, más que todo eso yo quería mostrarles. Algo que haya, que haya aquí en esta fábrica, amigos. Ya nos vamos, ¿no? Ya estamos. Miren, ya están así, no sé, como señas. Sí. Bueno, este, déjame. Miren, gente, nos va a tocar salir como quien dice casi que corriendo. Bueno, voy a grabar todo el proceso de salida porque... Qué malo, me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Miren. Wow, voy a... Por allá. Por acá, no, por acá. Por allá no, por acá. Miren, gente, vamos a tener que salir, o sea, hasta qué punto llegamos. Bueno, gente, vamos acá afuera. Bueno, amigos, este, nada, quise grabarlo. Quise grabar la fábrica, pero ya ven que no se pudo. Bueno, espero que este video corto les haya gustado, ¿no? Recuerden que si tienen algún lugar que quisieran que vaya a grabar, déjenmelo acá en los comentarios. Si eres nuevo en este video, suscríbete a mi canal, activando esa campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Nos vemos muy pronto, mis amigos, ¿eh? Te imaginas, si hubiéramos logrado grabar la noche entera, que no más hubiéramos captado con nuestras cámaras. En sí, el lugar es aterrador y causa mucho, mucho miedo. Recuerda que si quieres ver más videos como este, no olvides darle like a este video, suscribirte si eres nuevo y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás en ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima, amigos.